Y como hemos podido comprobar en las redes sociales, las expectativas también en el ámbito económico se están haciendo sentir a pocas horas ya para las elecciones en los Estados Unidos. El dólar ha tenido variantes en los últimos minutos en todo el mundo. Pero hay muchos elementos por analizar. El sistema electoral en los Estados Unidos es totalmente diferente al que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en el Perú. Y también hay una campaña bastante reñida que se ha realizado durante estos meses y que ha llegado hasta este día con sorprendentes resultados. Tan sorprendentes que nadie sabe quién puede ganar el día de mañana. El periodista Jorge Domínguez se encuentra en Nueva York y en los Estados Unidos y nos ha traído o nos ha entregado hace instantes la información desde este lugar. Adelante. Buenas noches. Soy Jorge Ignacio Domínguez, director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la diócesis de Brooklyn aquí en Nueva York, en los Estados Unidos. Este es un gusto para mí estar con la teleaudiencia de JN19. No solo una campaña muy dura, sino una campaña muy inusual, en el sentido de que tenemos dos candidatos muy inusuales. Uno, Donald Trump, no es un político, es una persona sin ninguna experiencia política. Y la otra es una persona con una extensa y complicada experiencia política, Hillary Clinton. Los días se han vivido un sobresalto, sobre todo porque ha habido en los últimos días, desde la revelación del video de Donald Trump hablando con Billy Bush, de manera totalmente inapropiada sobre las mujeres, y después las revelaciones de la investigación, sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, ha sido un proceso de altas y bajas constantes que ha tenido a todo el mundo en vino. Hoy nos acercamos a la elección y los índices dicen que la diferencia entre los dos candidatos es inferior a 2%. Son dos niveles de complejidad. El primero es el hecho del colegio electoral, que hace cuando una votación, cuando hay más de un 5 o un 6% de diferencia en el voto popular, no es un problema. Siempre gana el candidato que más votos populares tienes. Pero cuando el margen de diferencia entre los dos candidatos es inferior al 3% o al 2%, puede ganar cualquiera. Puede ganar el candidato que menos votos tenga, debido a que obtiene más votos en el colegio electoral. No hay una aritmética, no hay una relación biunívoca, como se dice en aritmética, entre el número de votos populares y el número de votos en el colegio electoral. Entonces, cuando la diferencia es muy, muy pequeña, eso es lo que sucede, que el candidato que tiene menos votos puede resultar siendo el ganador. Por supuesto, el otro nivel de complejidad de las elecciones norteamericanas es que hay muchos estados que ya están decididos. Por ejemplo, yo vivo en Nueva York. En Nueva York no tenemos ninguna propaganda política para las elecciones presidenciales, porque se sabe que Nueva York la va a ganar siempre el demócrata, por la gran prominencia que tienen los demócratas en nuestro estado. Esto es lo que pasa en alrededor de 36, 38 estados de la nación. Están decididos desde el principio, porque el desbalance entre demócratas y republicanos es muy grande. Luego hay dos estados, como tú llamas, pendulares, donde todo puede suceder. De esos estados pendulares, el que más población y, por tanto, mayores votos electorales tiene es la Florida. Y además es donde usualmente se cierran más las votaciones. De esos dos estados pendulares, el más importante de la Florida lo va a hacer esta vez, otra vez, y va a ser el que va a tener a todo el mundo en vino. Donald Trump no es parte del aparato republicano. Donald Trump salió elegido como el candidato republicano a pesar de la dirección del aparato republicano y de la derecha conservadora tradicional de los Estados Unidos. Y además tiene 70 años. Y además, si uno pierde una elección en Estados Unidos por los últimos 50 o 60 años, el candidato que pierde una elección, ahí termina su carrera política. Si contamos eso, si contamos en segundo lugar que Donald Trump nunca tuvo interés en política hasta muy recientemente. Y tercero, que ya tiene 70 años, es de dudar que Donald Trump tenga un futuro político como persona. Sin embargo, los sentimientos que Donald Trump ha despertado están ahí. Hay un cuarenta y tanto por ciento de la población que lo apoya. ¿Qué va a pasar con eso? Esa es otra pregunta. Pero no creo que Donald Trump, la persona de Donald Trump, tenga realmente un futuro político. Y dudo mucho que tenga siquiera un interés en seguir en la política. Si pierde. Si Hillary Clinton pierde, pierde. Hay un dicho americano que dice el carácter es destino. Y perdería por eso, por su obsesión de controlarlo todo y por su incapacidad de comunicarse a un nivel básico con la gente. O sea, nadie duda que es una persona inteligente. Nadie duda que es una persona capaz. Nadie duda de eso. Lo que pasa es que los dos problemas de Hillary Clinton son los e-mails, pero no los correos electrónicos en sí, sino el deseo de controlar, el deseo de ocultar y el deseo de no jugar por las reglas que juega todo el mundo. Y en segundo lugar, su incapacidad personal para relacionarse a un nivel básico y directo con mucha gente. Es una candidata que no despierta pasiones. Y yo creo que esos son los dos problemas fundamentales. Si perdiera, perdería por eso. Y después perdería por el hecho de que Wikileaks ha hecho una campaña demoledora contra Hillary. Todos los correos electrónicos internos de su campaña, miles y miles de correos electrónicos, se han dado a la luz. Y por supuesto, casi nadie sale bien cuando eso le pasa, y menos a un político. Y esto le ha afectado muchísimo. Muy bien, agradecemos a Jorge Domínguez desde Nueva York, Estados Unidos, que nos ha alcanzado esta importante información con este análisis que nos ha entregado sobre las elecciones del día de mañana. Y coincidimos con su apreciación. No se puede decir nada. Hay gran expectativa en el mundo entero por el resultado que estas elecciones den el día de mañana. Otro elemento importante que destacar aquí también es que hay muchas personas que habitualmente no salen a votar y que en esta ocasión han afirmado que lo van a hacer, lo cual podría favorecer tanto a Hillary Clinton como a Donald Trump. Esperemos el día de mañana entonces para saber cuáles son esos resultados preliminares.